Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que a sus informes le borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no haya el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarrés y lodos. Pobre del cantor que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida.